El mundo de una estrella Hacer música de este nivel Es un esfuerzo, no solo mío, es un esfuerzo de mi familia Un esfuerzo de amigos, así que lo imaginamos Y en este caso, el apoyo más grande que tengo ahora Es el de la Orquesta Supónica Nacional A la cabeza de la licenciada profesora Y qué mejor noticia yo tuve adentro del Consejo Cuando se la dirigió con un gran maestro de amigos que tengo Desde un principio, uno como músico personalmente En mi caso, siempre me voy buscando, me voy a soltar En esa búsqueda de poder mejorar, de poder mostrar Lo que no solo yo quiero ser, sino muchos artistas aquí en Bolí Así como un persona en este caso que hay un gusto de trabajar con este artista Y tener la posibilidad de interpretar este concepto Hay también muchos otros hombres que se van desenvolviendo en este campo de la música Que también es un gran desempeño En este caso, en este caso, el proyecto de la música ¡Gracias! ¡Gracias!